Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Horror Films, el canal donde analizamos una de las historias más terroríficas de la vida real y los videos más aterradores que circulan en la red y por supuesto alguna que otra película aterradora. Hoy vamos a hablar de un caso que parece sacado de una película gore, la historia de Lorne Showers, el joven que le aputaron medio cuerpo tras ser aplastado por un montacargas. ¿Estás listo para conocer los escalofriantes detalles de este accidente y cómo Lorne logró sobrevivir y rehacer su vida? Pues acompáñame en este relato de sangre, dolor y esperanza. Lorne Showers era un joven de 19 años que trabajaba como obrero en una obra de la construcción de Montana en Estados Unidos. Su trabajo consistía en manejar un montacarga, una máquina pesada que se usa para transportar materiales. Lorne era un chico normal que le gustaba el deporte, el físico-culturismo y salir con su novia, Xavier, con quien llevaba un año y medio de relación. Pero todo cambió el 27 de septiembre de 2019, cuando Lorne sufrió un terrible accidente que le cambió la vida para siempre. Ese día Lorne estaba conduciendo el montacarga a través de un puente de construcción cuando perdió el control y se desvió hacia el borde. El suelo se derrumbó bajo él y Lorne cayó desde una altura de 15 metros, lo equivalente a un cuarto piso. Lorne intentó saltar del montacarga, pero su pierna quedó atrapada en el cinturón de seguridad y lo arrastró con él. Lorne quedó colgando fuera de la máquina y cayó en picada hacia el suelo. El montacarga rodó tras de él, cuesta abajo y aterrizó sobre sus caderas y el antebrazo derecho de Lorne, aplastándolos por completo. Lorne quedó atrapado bajo el montacarga con la mitad de su cuerpo destrozado y ensangrentado profusamente. Lo peor de todo es que Lorne estaba consciente todo el tiempo y vio cómo el montacarga le caía encima y le aplastaba. Lorne sintió un dolor insoportable y pensó que iba a morir. Sin embargo, tuvo la suerte de que unos compañeros de trabajo lo encontraran y llamaran a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron al lugar y tuvieron que usar una grúa para levantar el montacarga y liberar a Lorne. Lorne fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano, donde los médicos le dieron la terrible noticia. La última forma de salvarle la vida era amputarle la mitad de su cuerpo, desde la cintura hasta los pies, incluyendo sus genitales, su sistema urinario, sus huesos pélvicos, su ano, su recto. Además, su brazo derecho también estaba tan dañado que había que ser amputo. Lorne tuvo que dar su consentimiento para someterse a una cirugía hemicorporectomía, una operación muy rara y peligrosa que solo se realiza en casos extremos. La cirugía duró 14 horas y fue un éxito. Lorne sobrevivió, pero perdió la mitad de su cuerpo y su brazo derecho. Lorne tuvo que pasar tres meses en el hospital donde recibió múltiples transfusiones de sangre, antibióticos y analgésicos. Lorne también tuvo que aprender a usar una bolsa de colostomía para evacuar sus desechos y una sonda urinaria para orinar. Lorne tuvo que enfrentarse a una nueva realidad muy diferente a la que tenía antes del accidente. Pero Lorne no estuvo solo en este proceso. Su novia, Sabia, estuvo a su lado en todo momento, apoyándolo y cuidándolo. Sabia no se dejó intimidar por la condición de Lorne y lo amó incondicionalmente. Sabia se convirtió en su cuidadora principal y lo ayudó a vestirse, a cambiarse las vendas y a sentarse en su silla de ruedas. También lo animó a hacer rehabilitación y fisioterapia para que Lorne pudiera recuperar su movilidad y su equilibrio. Sabia y Lorne se unieron más que nunca y decidieron casarse el año pasado en una ceremonia sencilla, pero emotiva, donde se juraron amor eterno. Lorne y Sabia también decidieron compartir su historia en las redes sociales para inspirar a otras personas que pasan por situaciones difíciles. Lorne y Sabia crearon un canal de YouTube donde documentan su vida cotidiana, sus desafíos y sus logros. Lorne sabía que también responde a las preguntas de sus seguidores que a veces son muy curiosas o indiscretas. Por ejemplo, muchos le preguntan cómo tienen relaciones sexuales, algo que Lorne y Sabia consideran muy personal y que nunca van a revelar. Lorne y Sabia también tienen que lidiar con los haters que les insultan o no los critican por su aspecto y su forma de vivir. Lorne y Sabia no se dejan afectar por los comentarios negativos y se enfocan en lo positivo. Ellos son un ejemplo de superación de amor y de valentía. Lorne ha demostrado que se puede seguir adelante después de un accidente tan horrible y que se puede ser feliz con lo que se tiene. Lorne ha aprendido a aceptarse y a quererse a sí mismo y a no dejarse vencer por el dolor y la depresión. Lorne ha encontrado en Sabia a su compañera ideal que lo respeta, lo apoya y lo ama tal como es. Lorne y Sabia ha encontrado en las redes sociales una forma de expresarse, de comunicarse y de ayudar a otros. Ellos han convertido su tragedia en una oportunidad de crecimiento y de esperanza. Eso es todo por hoy en Horror Films. Espero que te haya gustado este análisis de la historia de Lorne Sabres, el joven al que le amputaron medio cuerpo. Si te gustó, por favor, ayúdame a compartir, a darle un like y no olvides suscribirte. Si quieres ver otra historia horrible, dale un like a este video que te dejo, que estoy seguro te va a encantar. Hasta la próxima y que pases buenas noches y que duermas bien, si puedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!